Allá por el Estado de México Y se han restaurado todo cordial, todo chido Seguimos en parte de mi espejo el Enrique Levante, la unidad sobre nueve Del misterioso Junior, de Jesús El Andariujo, del nivel mililitros que necesitamos el acompañamiento en el esterrovisito Pero muy en especial de mi persona, los cinco chardines, portamos con gusto la unidad 300 Para la gran familia Planet Center, Delegación Pinotepa Nacional Aquí andamos por el Estado de Oaxaca, por el Estado de Oaxaca y pueblos y los vecinos Buenas tardes Submarino Amarillo, por si alcanzamos a llegar al Estado de México El Campari se viene a la de 100 mililitros y esperamos a un equipo más bien con atrás Mucha, mucha del miento sobre la vida, ya les escuché comentario, con la disculpa Échale ganas, échale ganas Si gustas, si gustas, le sigues escuchando, te envíielos a los 535 Y ahí está en los canaditos abajo, con la disculpa Gracias por ver el video.